bueno gente pues aquí tenemos un nuevo soporte que nos ha llegado es un soporte doble brazo hasta 65 pulgadas extensible giratorio inclinable y bastante fuerte que aguanta unos 30 kilos por ahí es un nuevo modelo que nos ha fabricado y en la caja viene con una bolsita de tornillos hay tornillos tacos para la pared varios tipos de tornillos para la tele unas arandelas un nivel aquí viene con un nivel ahora lo sacaremos y lo instalaremos sobre una tele de 55 el soporte aguanta unos 65 pulgadas pero esto es una tele de 55 porque no tengo más grande en la que tengo vamos a instalar y lo vais a ver como se instala es fácil para la gente que no sabe instalarlo tampoco somos profesionales pero ayudamos como nosotros vendemos estos modelos los vamos a poner ahí arriba aquí ya tengo unos agujeros vamos a aprovecharlos el soporte también viene con estas patitas es un doble brazo bastante bueno es un aleaje de de hierro o sea es inclinable el va a balancearse para adelante es un doble brazo no tiene nada de plástico es todo hierro una buena placa para la pared para que venga y se ponga así y aquí vendrá la tele y ahora os enseñare como esta patita como os he dicho antes esto viene así enganchada y debajo vendrá un tornillo para que no haga el balanceo apretamos la tele y adiós podréis normalmente las teles ya viene con los tornillos de fábrica pero si no te vienen los tornillos de fábrica para elegir y si no viene a un tornillo de aquí no puedes ir con tu tele pues te tocará y la ferretería comprarlo es fácil bueno ahora quitaremos la tele e instalaremos el soporte a la pared pues para instalar el soporte en sí tampoco hay necesitas grandes máquinas una taladradura un destornillador una broca para la pared un rotulador para apuntar los agujeros donde quieres esto y pude por si acaso un alicate o un martillo para los tacos cuando lo metes a la pared pues ya le he puesto la pared como habéis el soporte tiene varios agujeros para aprovechar si tienes algo en la pared de agujeros o si no haces otro lo puedes poner aquí aquí yo le he puesto lo que ya tenía para enseñaros el video como veis el soporte se mueve por todos lados lo puedes poner pegado lo puedes sacar puedes girar por un lado por un lado por el otro lo que te deja la tele porque la tele ya tocará aquí la pared lo que te deja luego ya tiene inclinación y aquí en estos dos agujeros o tornillos puedes jugar con ellos para la inclinación y que tal no sé si se ve en la cámara nada lo tenemos aquí ahora pondremos las patitas y venimos con la tele y ya está no hay más esto ya viene a la pared así en la bolsita de los tornillos viene un nivel por si acaso lo ponemos aquí y ya pulgamos como queremos para que se quede recto ahora que lo voy a ampliar si lo veis aquí es un nivel lo ponéis como quieres pero en el medio se ve la burbuja ahí que está en su punto lo quitamos y venimos con la tele a colgarla vale lo que os decía de la bolsita la bolsita y que en vuestros agujeros lo pones debajo y a la hora de taladrar cuando taladráis para que toda la arena caiga aquí todos los residuos para que no se ponga la casa como con la basura y nada ahora colgaremos la tele como veis yo he utilizado pocos tornillos porque he puesto a la pared las cuatro y utilizaré estos dos estos dos tornillos largos que los meteré debajo así de la tele para que la tele no baile y ya está no hay más ahora os enseñaré como quita como veis la tele ya la tele por si ya viene de fábrica con unos tornillos aquí este es el hueco del soporte normalmente los huecos vienen a 20 x 20 cm a 30 x 30 cm a 40 x 40 cm o yo casi cualquier combinación pero vendrá aquí por detrás de la tele 95% de la tele viene con estos agujeros yo quitaré ahora los agujeros y pondré las patitas para enganchar aquí como veis los tornillos son muy cortitos para que no entre demasiado dentro hay teles y teles pero normalmente las teles nuevas necesitan tornillos cortos porque las teles nuevas como son también para anotar a la pantalla ahora mismo con las patitas las ponemos aquí y ocuparemos el hueco exacto si queremos ponerles unas arandelas le ponemos arandelas que ven en la bolsita y si no pues cada uno ponga lo que quiera yo utilizaré los tornillos de la tele que venía ya son perfectos fíjate aquí necesito una arandela porque el tornillo se queda en el medio y ya mejor hay que ponerle una arandela ahora le ponemos una arandela para que no aquí se quedó perfecto y aquí más de lo mismo le ponemos los mismos agujeros para que quede directo y ya está y aquí hay que ponerle una arandela para que el tornillo no atravese el hueco lo apretemos ahí lo apretamos ahí lo apretamos ahí suave no sea bruto y que se rompa es plástico al final es plástico se puede partir la tele es plástico todo es plástico y aquí tiene un soporte por dentro de hierro para que no se rompa apretamos ya saldrán los profesionales diciendo que esto no sea así esto es el otro bueno esto es lo básico que hacemos ahora daremos la vuelta a la tele y la colgaremos simple una persona lo puede hacer tranquilo bueno ahora vamos a colgarla vale vamos a en dos personas más fácil pero si estás solo pues vienes con la tele y hay que engancharla enganchada ahí está ha quedado bien enganchada como veis el soporte hace su trabajo ahora venimos por debajo veréis que necesitamos poner los dos tornillos para que no haga el balanceo pues ahora los dos tornillos largos que vienen aquí justo debajo y los vamos a poner ampliándolos ampliándolos son unos tornillos que los ponemos aquí los apretamos es muy fácil muy fácil muy fácil muy simple no necesita hacer una gran gran despliegue de personas grandes pliegue de personas y ya está ya tenemos nuestra tele instalada como veis esta es la tele grande de 55 para esta habitación es bastante grande es demasiado grande es demasiado grande es demasiado grande es demasiado grande si lo ponemos aquí apretamos a la pared y ya está la tele ya está instalada la sacamos si queremos inclinación la sacamos un poquito miramos la inclinación que queremos darle si a mejor queremos darle un poquito más como ya os enseñó al principio desde aquí jugamos con la inclinación se ve aquí está la inclinación si queremos darle más inclinación desde aquí jugaremos con el soporte si queremos que sea más recto menos recto como queremos ya jugaremos con el como queremos hay gente que quiere girar bastante la tele de 55 pues jugar con los brazos sacarlo tirinado meterlo a lo mejor hay gente que tiene solamente el cable hay un mueble delante lo que sea juegas con el como quieras ya está no hay más pues aquí lo tenéis chicos así quedaría el soporte de la maleta de la maleta a lo mejor te invito a haber